Si nada más hubiese eso y uno no se la comiera, es un pecado, porque en ninguna parte de la Biblia dice que ese día no se come carne. Para mí yo no sé, porque hay gente, lo que es malo es lo que sale de la boca para afuera. Para mí, si yo encuentro carne, ese día me la cojo. Hay muchísimos días que yo he dejado de comer carne sin seis Semanas Santas. Entonces no he podido, eso no tiene nada que ver. Claro que luego no pase las cosas de hoy, pero si tú no comes carne, tú no tienes dinero para comprar la carne, pero si te llega ese día, ese día que tú tienes dinero para comprarla, ese día tú tienes que comerla, aunque tú seas un... Eso es igual, si no, no es un pecado, no, tú la comes inocentemente. Y a veces la necesidad, ¿cómo no se llama? Un pecado es lo que tú haces conscientemente, o después que se dan cuenta que se la comieron y ya ha ido el pecado. Imagínese, porque es lo que está escrito en la Biblia, no te tengo una palabra. Los días que son de Semanas Santas, los días que no esperan que la gente come carne, porque eso ya está señalado. Y es un pecado de comerse, si tú sabes que ese día no se la compra, ¿eh? Una producción de NJ Productora Acceso sin límites ¡Adiós! del Este